Luego del paso del frente frío número 8, frente a las costas de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, continúan los trabajos de reparación en el muro del bulevar que resultó con tres fracturas. En el municipio de Boca del Río, los trabajos de reparación comprenden la colocación de nuevos materiales con castillos, es decir, con acero y con todo lo necesario para que soporte el embate de las olas, en fin, concreto, en esas áreas afectadas. Anteriormente, ese muro estaba construido únicamente con ladrillos.